Tum, 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 paradadum Como Bar Simpson vendiste tu alma Estoy vacío pero lleno de salas Siempre quise tener alas Ahora que las tengo robo a alma Para que reciban todas las balas I got a friend en la barca Me está tono a hoz en la espalda Me miro, me tiro las cartas Se acercó a mi oído y me canta No pudiste mantener la calma Como Bar Simpson vendiste tu alma No pudiste mantener No pudiste mantener la calma No pudiste ser Nerede se Tengo forma de playboy Yo mismo me lo paso, también me lo aprendo Yo quiero a mi mamá, no quiero un lembo Si esos putos están llegando, yo ya me voy Antes que nada me presento ¿Te acuerdas tu tiempo? Andaba tan a pata que termine el rengo Tengo tantas datas que ya ni la entiendo Vendo el mapa, el tesoro, no lo encuentro Bitch Tengo tantas datas que ya ni la entiendo